Azul presenta Arriba ese ánimo Arriba corazones Ya estamos nuevamente con ustedes Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros Traemos mucha energía Para todo nuestro hermoso público Que todo mundo comience a participar A marcar nuestra multilínea Porque hoy Luis Enrique viene guapísimo ¿Cómo estás Luis Enrique? Vengo demorado Vengo así como que toda la pasión Que me corre, no es cierto De verdad toda la gente traemos muy buena vibra Muy buen entusiasmo para todos ustedes Toda la gente que nos está viendo en casita Queremos muchísimas llamadas el día de ahora Por favor aplíquese, conéctese por favor en su celular 17-400-906 17-400-906 17-400-906 33-30-1106 Los chicos están trabajando para todos ustedes De verdad quieren mandar saludos Cumpleaños, lo que usted quiera Definitivamente aquí lo vamos a celebrar en grande Como debe de ser Oye, como que el mes de marzo entró Pero con mucha buena energía Con mucha, mucha energía Mucha, mucha Mucha injudia ¿Cierto o no? Así es Que usted nos lo comente, por favor Tenemos pendiente toda la gente Que está en casita La receta mágica De la capirotada ¿Cierto o no? Capirotada de virote O capirotada de picón También podría ser ¿A usted de qué le gusta? La de... A mí las dos La tradicional La tradicional La de virote La de virote Con caldillo de panocha ¿Con caldo de panocha? Sí, de panocha A ella le gusta El caldo de panocha Le encanta la panocha La panocha Sí Bien Piloncillo Es que cuando vas a la tienda Le dices Me da un... Fíjate La capirotada de virote Antiguamente Es la tradicional Es la tradicional A ver Usted me va a decir Cómo se hace Pero comentan Que tienes que comprar manteca Sí Y vas a poner A quemar la manteca Tu bolillo Rebanado Tu virote salado Lo vas a rebanar Y lo vas a poner a dorar Primeramente Claro Muy bien Ya que está dorado Lo sacas Pones tu manteca A calentar Que esté bien caliente Y vas a pasar ahí El bolillo a freír Exacto Qué rico Totalmente Ya que está frito Ajá Tienes tu olla De miel ¿Sí? De... De... De piloncillo Sí, la miel de piloncillo De piloncillo Pero te faltó la canela Doctora ¿Cómo la voy a freír la canela? Ah, no O sea Muy bien Ya que están fritos los bolillos Con la manteca Sí Doraditos y todo Prosiga usted doctora ¿Cómo hago el caldillo? ¿Cómo hago la miel Para remojar el bolillo? Ahí sí va incluida la canela ¿La canela sabe hacer ese? No, yo no sé hacerla No, yo nomás sé que ese Ese es el meollo del asunto Yo ahí ya me detengo Porque no sé cómo se hace La miel para la capirotada A ver usted Don Nico ¿Usted sabe cómo se hace La miel para la capirotada? ¿La qué? La miel para la capirotada No, si se sabe que está bien No sabe comérsela Nico Bueno, que nos llamen En estos momentos Y nos den la receta Completa de la capirotada De virote Exacto Y tiene que ser virote salado Porque el Fleiman Se aguada demasiado Sí, exactamente En cambio el salado Tiene más estabilidad Con el migajón Que es bien importante Le ponen también trozos de queso Ay, el queso El queso así El queso cotija Pero al último Al último Le ponen nuez Le ponen pasas Queso cotija Pasas La gente que le pone coco La gente que le quiera poner coco y nuez Ya es otra cosa Pero la tradicional La tradicional La cocita ¿Verdad? Hasta grajea le ponen De colorcitos También depende de Cómo la acostumbran las abuelitas La gente Y la mamá en casa La gente está encantada Viene el tiempo de cuaresma Y la gente le fascina esta época ¿Por qué? Porque van a consumir Mucho marisco Muchos camarones Ay, bien rico Ay, súper rico Ay, dale Que yo llego ayer Y tra, tra, tra Y de repente yo ¿Qué vamos a comer? No, pues mi mamá Ya había hecho Así una cacerola grande De barro En barro De tortas de camarón Ay, qué rico Con los palitos Fíjate De verdad Qué bendición tener a su mamá De verdad Uno La comida no sabe Como igual En la calle Que comes algo rápido Que llegas Y es el típico sazón riquísimo A mí me encanta cocinar también No hay como la comida de mamá La de mamá es como auténtica Un aplauso a todas las mamás De verdad Bravo No hay como la comida de mamá De veras Que llegas y te sorprenden Con todo lo que te hacen Riquísimo Oye, hasta los frijoles Tienen el sazón diferente Ay, sí ¿Cierto o no? Y mamá los hace súper ricos Así, tra, tra, tra Y de repente Cuando los hacemos nosotros Como que secos Así todo Se están acabando Todas esas tradiciones Luis Enrique Hay que aprender de las mamás ¿No? Jovencitas, niñas Hay que aprender de mamá Los secretos Hay que más bien Aprender de las abuelitas Abuelitas, exacto El privilegio que tengan Si tienen abuelitas Aprendan de las abuelitas Porque ese es el conocimiento Que van a tener ustedes Si no aprenden de las abuelitas Se pierde toda esa tradición Oye, como muchas de las jovencitas Que ya se van a casar Y todo Y sabes cocinar No saben cocinar No saben cocinar No saben Y lo dices ¿Qué vas a comer? Ay, pues ahí nos vamos a Ahí a determinar parte No, no compro comida económica Exacto Yo hago mi pedido Y punto ¿Para qué cocino? Oye, por cierto Estamos hablando de las mamás Nos está viendo la mamá De Juan Pablo Juan Pino Que le hicieron de comer ayer Muchos besos, señora Díganos Que nos manden mensaje La señora Que nos diga Si es que Juan Pablo Sabe cocinar Que le hicieron chiles rellenos Mamá De Juan Pablo ¿Cuál es tu comida favorita, Ceci? La que dices Esta es lo máximo ¿De cuaresma? En cuaresma El ceviche El ceviche El ceviche de pescado Pero bien hecho Pero seco ¿Has de cuenta de ceviche de manzanillo? Ándale De allá de Colima Muy bien Bueno, sabroso ¿Usted, doctora? ¿Cuál es su comida favorita en cuaresma? En cuaresma, pues a mí Todo lo que sea comida Y yo lo suelo rellenos El ceviche es muy bueno Pero me gustan mucho Las tortas de papa Las tortas de chayote Las tortas de chinchayote Pues hay una gran variedad A mí lo que más me fascina Me fascina Los chiles rellenos A mí me encantan los chiles rellenos Y rellenos de atún ¿Sí? A mí de queso Son riquísimos los de atún ¿Comiste de queso? Sí De queso y de atún Pero no me gustan remojados Ya ves que les ponen la salsa al caldillo Me gustan secos y aparte Y aparte la salsita Y no le pones cremita Le pones cremita Y no le pones un queso Encima chile Más chile Y mucho chile Y luego una sopa de arroz blanco Ándale Con verduritas Y todo eso Ándale O con elote Elote también No hombre Amanecimos con mucha hambre Mucha hambre Los chiles riquísimos Así me encanta Así exactamente Oye también esa tradición El capeado Mi respeto Quien sepa hacerlo Porque no todo mundo Le sale el capeado De los chiles rellenos ¿Cómo Yuli? Que Yuli nos va a invitar A comer chiles rellenos ¡Bien! ¡Bravo! Aparte que el chile relleno No es tan caro ¿Verdad? Para hacer una comida Bueno ahorita En la cual Pero no es muy caro El chile relleno Que te rinde Porque el chile relleno ¿Qué te vas a comer? ¿Dos chiles rellenos? A 18 pesos Tres máximos ¿A 18 pesos el kilo? A 18 Que lo puedes encontrar No en estas fechas Lo encuentras que a 10 pesos El kilo de chiles relleno ¿En cuánto se encuentra? En el tianguis Lo encuentras a 12 Y en el mercado a 18 pesos Entonces tú sabes a dónde vas Exactamente Porque acá Oiga Don Nico Debería de hacernos Nuestra canasta básica Todos los Usted va todos los Todos los sábados Al mercado A ver cómo está Si no Y qué es eso Que pachanga A ver venga Siéntese Y platíqueme Del mercado Que va quedando del día Se le llaman pachangas Pero es de buena calidad Sí pues sí Es de buena calidad Si vamos y si nos queremos Una pachanga O sea no se vayan a confundir Nos van a hacer una fiesta Que ahí bailamos En el reventón ¿Cierto o no? Pero definitivamente Las recomendaciones Muchas recomendaciones Muy buenas Muy buenas Como el frijol ¿Tú cuál frijol compras? Tengo una duda El peruano A mí me encanta Le da muy buen sabor Y me gusta el frijol negro también Pero bien Bien machucadito Refrito Sí Riquísimo Eso utiliza mucho en México El frijol negro ¿Sabes cuánto utilizamos? Sale muy rico Le da muy buen sazón El tejano El tejano Es muy bueno Está buenísimo De verdad Es más económico Y tiene muy buen sazón ¿Cierto o no? No hombre Para hacer unas enfrijoladas Ándale En temporada de cuaresma Puedes hacer unas enfrijoladas Con queso Mucho queso Enchiladas también Unas enchiladas Entomatadas No, no, no No puedes hacer Tenemos mucho que darles Tortas de atún Tortas de todo tipo Puedes hacer menos de carne Exacto Pues que se comunique la gente Inmediatamente Pásanos a las recetas Por favor Porque estamos sufriendo Que no sabemos ser el caldillo De la capirotada Ah, que caray Muy bien Bueno, que nos den la receta De la capirotada tradicional De mirote salado Todo procedimiento La mejor capirotada Regalamos Campo Azul De los Santos de Jalisco De Jesús Mariaso Oye, vamos a saludar En estos momentos A Radio Asir 850 AM Buenos días A todo nuestro hermoso público Buenos días Alberto Gracias por acompañarnos Un aplauso Y en estos momentos Vamos a cantar Nuestro WhatsApp A la una A las dos Y a las tres 17-400-906 17-400-906 17-400-906 Vamos a felicitar hoy A toda la gente Que cumple años Algún aniversario importante Que es celebrar Hoy es santo de los Lucio Lucio Felicidades a usted Lucio Muy bien Que se la pase muy Pero muy bien Y hoy es cumple años De una ex asistente ¿Quién? Katy Márquez Hoy cumple Katy Te mandamos felicitar Un beso y un abrazo Besos, abrazos y bendiciones Y les recuerdo Que hoy es el día Día De celebrar El matrimonio Felicidades a todos los casados Bien Vamos al significado Del nombre Adelante ¿No, Juanpi? Conoce el significado De tu nombre En Arriba Corazones 2 de marzo Lucio Significado El que resplandece De origen latino Variante Lucas Características Es práctico Lógico Responsable Y constante En general Consigue lo que se propone Ya que pone Su gran energía Para lograrlo Amor Prefiere una pareja estable Con quien compartirlo todo Muchísimas felicidades A todo nuestro hermoso público Bueno Vámonos a nuestros regalos Que tenemos para todo el público De Arriba Corazones Porque Cinemex La magia del cine Buena cartelera Buena semana Para irnos al cine Con toda la familia Ver unas películas excelentes Y solamente en donde En Cinemex La magia del cine Muy buen día Para irnos al cine De verdad Con todos los amigos A irnos en bolita A ver una película maravillosa Vienen muchos estrenos Así que Cinemex Siempre está preocupado Porque tengas Una mejor estadía Las mejores palomitas A ti que te gustan La cheddar A mí me encantan A mí me encantan las palomitas Pero definitivamente nos vamos Cada quien elige lo que quiere Recuerde que Cinemex Es la magia del cine Bien Vámonos también A la arena coliseo Este domingo Domingo familiar Con todos los chiquitines Porque la arena coliseo Está presente con nosotros Recuerde que los domingos Es a las 6 de la tarde Tenemos pase doble Para radio, televisión Y redes sociales Que marquen en estos momentos Aquí al 33-30-11-06 Y Tapatío Tour también No, y 17-400-906 Muy bien Vámonos ahora sí A Tapatío Tour Está padrísimo Visitar toda la Perla Tapatía Ya no manejes No te estreses Definitivamente tenemos Los mejores camiones Panorámicos Que van a visitar Toda la Perla Tapatía Tenemos 5 rutas Visita lo que tú quieras Lo que más te agrade Definitivamente Siempre pensando en ti En comunión también Con la arena coliseo De Guadalajara Recuerden que los martes Hacemos esta comunión 6 de la tarde Usted va directamente A la rotonda De los hombres ilustres Se sube al camión Recorre algo de la Perla Tapatía Y a las 8 de la noche Está en la arena coliseo De Guadalajara Recuerde solamente En Tapatío Tour Así es Y le recordamos Que tenemos Pases del Bolerama Tapatío También para que visiten Con toda la familia Estamos regalando Los pases Son 24 tiros Exactamente Es una línea 24 tiros Tenemos amplio estacionamiento Para que usted no sufra Definitivamente Vete a disfrutar Con tu familia Con tu amigo Con tu novia Esto de verdad Que está increíble Tres domicilios Solamente en Bolerama Tapatío Y tenemos Por parte De Paola García Tenemos una Premier excelente Que todo Nuestro hermoso público Tiene que comenzar A participar ahorita En estos momentos Al Festival Internacional De Sabores Tenemos estos pases Para el viernes 3 de marzo A las 11 de la mañana A la entrada En el Parque Tras Loma Está cerquita Ahí están los pases Dobles Para que llamen Aquí al 33 30 11 06 17 400 906 Eso es Así debe de ser Muy bien Bravo Muchos regalos Bastante regalos ¿Qué les parece Si nos vamos A la frase del día? Adelante con esto Venga La frase del día La intuición de una mujer Es más precisa Que la certeza De un hombre Ruth G. Kipling Qué barbaridad No Es la verdad Más exacta Que hay De que la mujer Siempre tiene La precisión En todos los aspectos Así que Siempre que te diga Una mujer Algo Créele Porque es más certero De lo que tú piensas Este es lo que nos deja La frase del día Ceci Bravo Ay Qué barbaridad Ya llegó Ya está aquí María Félix Un aplauso A María Félix Cecilia Muy bien Es guapísima María Fíjate que Sí Ceci Yo me preocupo mucho Por mi imagen Qué bueno Así como tipo mosca Lloraras Grandes Impresionadas Para que la gente No me conociera Cuando fui entrando Traía el Chequi Chequi doctora Vengas a bailar conmigo El Chequi Por favor Eso Chequi Chequi Eso doctora Usted mueva todo su Chequi Perfecto Y te voy a decir una cosa Cecilia Ven Sígame doctora Ustedes sígame por favor Vamos acudiendo aquí por favor doctora Que le hace un movimiento Eso prematuro Por favor doctora Separe las piernas En ese momento Eso Más separadas por favor Eso Y vamos a entrar por aquí doctora Eso Chequi Eso doctora Mueve No pero quédese volteada para allá María Félix No te vayas a caer No doctora Mira Chequi Eso Muevele ahí doctora Engánchese Arriba doctora Eso Ahí está Eso Eso doctora Verá que son los ejercicios matutinos Eso mire Eso Es lo que nos da poder Energía Como las mujeres Como somos doctora Fuertes Tenaces Recias Tenaces Bellas Y traemos a los hombres como mire Así los traemos ¿Cierto o no? Claro A nuestros pies Como el doctor George Siéntese doctora Por favor Muy bueno Siempre los traemos Redispuestos Ay ya me atoré Ya me atoré Pero ya me desatoré Cecilia yo te tengo la receta Mágica ¿Cuál receta? Sí yo sí te creo Muchas recetas Yo sé la receta mágica Muchas cosas que haces María Félix Y hago pósimas Que bárbara Nadie la sabe Que bárbara Tengo una receta Para las personas solteras Nada más A ver cuál es la receta Uy a ver Que las muchachas allá están Quieres ver y quieres enamorar Al amor de tu vida Enfócame por favor Porque este momento Te voy a decir Cómo lo hagas A ver Si quieres enamorar Al hombre de tu vida Pon una fotografía De él y tuya Exactamente Muy bien Fíjate Concéntrate Y escribe todo lo que quieres de él Quieres su dinero Perfecto Quieres su amor Su corazón Todo escríbelo eso Todo lo que quieras Y piensa en él Concéntrate Y di Yo te tengo Te tengo Te tengo Yo te tengo Te tengo Te tengo Cuando ya lo tengas Perfectamente Eso Pégalo en frente de tu espejo Ya que lo tengas ahí Perfectamente Si llega Quítalo inmediatamente Porque va a pensar Que de repente Lo estás poseyendo De acuerdo Ya no sé que dije Pero esa es la palabra adecuada Perfectamente Que lo estás embrujando Lo estás embrujando Pero no es Simplemente estás Atrayendo su pensamiento A ti Te ha pasado Que piensas en una persona Cecilia Y de repente Te marca ¿Cierto? Ah verdad Ah verdad Nos telepateamos Y dice uno Nos telepateamos ¿Verdad? De repente Yo estaba pensándole Otra vez en Ceci Y la estaba soñando Dije Cecilia que quiere Y Cecilia en mis sueños Me regañaba Le dije Quieta Cecilia Quieta con la queta Y si no con la morrisqueta ¿Cierto o no? Dije Pobrecita de mí Que esta mujer Me está regañando Ni en sueños descansa No Cecilia Es que me regañabas Me ponías un regañadón De aquello Algo hiciste María Algo hice Es que Agustín Lara Ya sabes Ay ya no me digas Ya supe todo lo que hacías Con Agustín Lara Agustín es Agustín Agustín es verdad Y la sopita de Agustín Que le como Le gustaba Agustín Lara Una sopa Le gustaba la sopa De hongos Eso Buenísima Buenísima Es que era lo único Que se levantaba Lo único que se le levantaba Todo Ah caray Con el hongo Ni las hostiones funcionaban Y el violín Y la música El violín El violín me lo daba él El violín me lo ponía él Pero definitivamente Este De verdad Esa sopa aguada Que nada más le ponía un hongo Ahí Un champiñón Pero de verdad Yo hasta me alborotaba De ver toda la energía Que tenía él Hasta el cheque Y bailaba él también Al ritmo de violín Ta 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 Cecilia no sabes Que era impresionante Y mágico De verdad Yo acababa nefastamente Cansada Estrujada Estrujada Pero así De verdad Pero era una conmoción Mágica Bella Hermosa Esplendorosa Mágica Divertida Muy bien María Félix Un aplauso María Félix Eso me gusta María Que seas Recia La receta De la miel De esta De la capirotada Capirotada De bolillo Le pones el caldillo Le pones la panocha Y hay que moverla Muy fuerte Así Eres mágico A que se derrita la panocha Ya que la panocha se derrite Mira está a punto de turrón No, no, no A punto de turrón no Debe ser mielecita Así Suavecita Usted no ha puesto la panocha ahí Ah, pero tienes que ponerle la canela Exacto Le pone la canola La canola Esa es otra Otra receta No, es canola de sol No, le pone la canela La panocha El agua Y la mueve Y en la lumbre Exactamente A que vaya caliente Y a punto de turrón Mágico No, turrón es seco Y el otro es como Una miel así sabrosa Líquida Pero ni muy, muy A que haga babita Nomás ¿Qué, la panocha? No, la panocha O la canela No, el ya La miel Con la mielecita Que haga hilo Que le llama uno Ah, lo que no sabía hacerlo Ah, sí, sí lo sé La doctora me está contradiciendo Me dijo que eso sabía hacerlo Para que veas María Félix Mejor pides al público la receta Mejor la receta Mándenos la receta De la, de la, de eso De lo que estamos hablando De la capirotada De la capirotada Sí, ya me entró la amnesia Cecilia ¿Quién soy? ¿Quién es usted? Yo soy ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? Eso, ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Cecilia, me voy contigo Gracias Oigan, quiero hacerles una atenta invitación Por parte de Magno Centro Joyero San Juan de Dios Fíjense que está padrísimo Esto que se va a hacer Pero es bien importante ¿Conoces Magno Centro Joyero San Juan de Dios? Ya has ido a Magno Centro ¿Has comprado en Magno Centro Joyero? Sí ¿Qué encontraste? Necesito que me digas ¿Qué encontró totalmente En Magno Centro Joyero San Juan de Dios? ¿Qué le pareció? Quiero saber su opinión Es muy importante que manden su opinión Su experiencia en Magno Centro Joyero Y nos pueden enviar su comentario A nuestra página de Facebook de Magno Centro O también su mensaje de voz A mí me encantaría más los mensajes de voz A nuestro WhatsApp de Magno Centro 33 45 93 60 51 33 45 93 60 51 Bueno, toda la gente que participe Todas las mujeres Porque estamos en el mes de la mujer Todas las mujeres que participen Se va a seleccionar sus testimonios Y el más significativo Pueden llegar a ganar Hasta pues obsequios De nuestros locatarios joyeros Entradas para el cine Y un mundo de cosas Solamente en Magno Centro Joyero San Juan de Dios Siempre conviene Y vámonos con el doctor George María Félix A ti que te encanta ir con el doctor George Ya me dijeron Sabes que me encanta Que te gané Sí Porque aparté mi cita Y le dije Me la da por favor antes de Cecilia Porque Cecilia Le encanta entretenerse ahí Yo a lo que voy Cecilia Ok Yo tengo mi Juanete Marca Llorarás Pero me lo componen definitivamente Me atienden muy bien Me chequean mis pies Y salí caminando Mira Hasta contar con del 15 Y más que te nada más Ah que barbaridad Pues vámonos Vámonos con el doctor George Porque toda la gente Va a tener un descuento especial En cualquier servicio Diríjase al 3616 5711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George Chardín Hoy les trajimos un vestido Espectacular Largo Si va a tener una fiesta Ceci de verdad Ese vestido para todas las personas Que nos están escuchando Y viendo por favor Aquí en Arriba Corazones Largo Ese vestido es largo Es de noche Oye Y que crees Es marca Joseph Y te voy a decir algo Si usted compra este vestido En Chardín Fíjese bien Se lo va a poner Y le va a entallar el cuerpo Hermoso Hermoso Es que tú no sabes Que figura te da La ropa Joseph Fíjate que de verdad Ceci Es impresionante Y de verdad Se lo recomendamos ampliamente La marca Joseph Es la ropa canadiense De verdad La mejor marca La que va a hormar tu cuerpo Y este color de vestido Que es un color Que es Ceci Azul Azul impresionante Azul como azul pitufo Azul eléctrico Exactamente Muy bonito Es como un azul rey Hermoso Azul rey Verdad Es un azul rey De verdad que tiene unas aplicaciones En la parte del frente ¿Cómo es bien? ¿Qué viene siendo? Un rapeado Un rapeado Exacta la palabra Toda la parte del frente Definitivamente se debe ver Muy muy elegante señora No lo piensen más Siempre pensamos en ustedes Cuando vayan No son vendedoras No, no, no Son asesoras Manda saludar a Lucy Exactamente Lucy, Ángel Toñita, Martita Señora Lucy Bonita de verdad Felicidades por toda la ropa Por pensar en todas las mujeres Que nos apoyen Que las ponen Guapísimas Siempre se preocupan Por tener la mejor ropa Ya pasé otra vez ahí Por la tienda De verdad que la tienen Hermosa Amplios estacionamientos Muy bien Puedes utilizar De día Y de noche Así es Todo y nada más En Boutique Chardín La marca Joseph Canadiense Avenida Hidalgo 1187 Teléfono 38264675 Y 38264468 Boutique Chardín Bueno doctora Berta Ahora si vámonos A su tema A sus comentarios Invitaciones Para nuestro público Adelante La escuchamos En nuestra sección De herbolaria Así es Y bueno pues Tenemos abiertos Los cursos Los cursos Son de numerología De flores de vac Del solquín También tenemos El de runas Tenemos el de las velas Y tenemos el Del lenguaje corporal Cualquiera de los cursos Que le interese a usted Diríjase al 36137321 Ahí mismo Se imparten En el consultorio Y son por las tardes Y los sábados En las mañanas Una de las cosas Que quiero decirle Y agradecerles A aquellas personas De fuera de Guadalajara Que se han contactado En la cual Piden la ayuda Para algunas situaciones O problemas Que tienen De su salud En el cual Pues se les manda Por correo O por esta feta Su medicamento Y mando un saludo Muy especial A la señora De Jalapa Veracruz Ya se fue Mandado Su tratamiento Así que Eso lo pueden Hacer ustedes Porque dicen Ay doctora Pues está muy lejos ¿Cómo le podemos hacer? Pues mándenme Sus estudios Háblenme por teléfono Hago el diagnóstico Y se le puede mandar Su medicina Por eso No se preocupe Ahorita ya Las distancias Ya son muy cortas Muy bien Entonces ¿Se comunican A qué teléfono Al 36137321 O pueden contactarme En el correo electrónico De veral12 Arroba Hotmail.com Ahorita entramos Con usted Con la segunda parte Doctora Berta Vámonos a participación De nuestro público Y vamos a cantar El whatsapp Para que todo mundo Participe aquí Al 33301106 A la 1 A las 2 Y a las 3 17400906 17400906 17400906 Bravo Eso de verdad Muchas gracias A toda la gente Que nos está viendo En la República Mexicana De verdad A toda la gente De Guadalajara A todos los pueblitos Sincubecinos De verdad Rosa María Anguiano de la Torre Y un saludo Para todo el equipo De Arriba Corazones En especial A Ceci Para mi mejor Es mejor amiga Bravo Dice que es tu mejor amiga Que te quiere mucho ¿Quién? Ella La señora Rosa María Anguiano de la Torre Rosa María La más que saludar Un beso y un abrazo Carla Yala Noriega Felicidades por el programa Soy de Guadalajara Muchas 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 gracias También tenemos A Sandra Borquén Mazán Hola Arriba Corazones Les mando un saludo A Máximo Zamulla Sumaya Perdón Y felicitar por el programa De verdad Me encanta Soy de Nogales Sonora Muchas gracias Saludos a Nogales Miguel Olmos Saludos Arriba Corazones Quiero felicitar a Pablito Miguel Por su cumpleaños Número 3 Ay Pablito Chiquito De Colima De cuántos años les cantan Los niños así chiquititos Son tan bonitos Que los gorreros Los cachetotes Graciela Camacho Saludos para todo el equipo De Arriba Corazones Especialmente a Ceci A Luis Enrique Y a la doctora Berta Muchas gracias Síguese comunicando Síguese comunicando Recuerden que tenemos muchos regalos Estamos esperando esa receta mágica ¿Quién la va a dar? Por favor Primeramente la receta mágica De nuestra capirotada Recuerden que vamos a tener Un regalo especial Por parte de Campo Azul De los Altos de Jalisco Así es Que llamen ya Ya inmediatamente Oigan vámonos al Centro Oftalmológico San Ángel Una bendición para sus ojos Y les recuerdo que el Centro Oftalmológico Pues es el único hospital de oftalmología En el occidente de México Certificado por el Consejo de Salubridad General Lo que nos permite una evaluación muy cercana De la calidad y seguridad del paciente Como un beneficio más para todos ustedes Les recuerdo que el Centro Oftalmológico San Ángel Tiene para ustedes descuento especial En cualquier tratamiento Consultas Cirugías Y más Nomás haga mención del programa de Arriba Corazones A comunicarse al 3614-9482 3614-9482 Santa Mónica 430 Centro Centro Oftalmológico San Ángel Una bendición para sus ojos Y vámonos a Ciudad Obregón Un destino por descubrir Una ciudad que apenas tiene 90 años La mejor trazada La mejor ganadería, agricultura Comercio, gastronomía y mucho más Para convenciones, para eventos Solamente Ciudad Obregón Diríjase al 01800-560-9500 O bien a su página www.ocbobregón.com Ciudad Obregón Un destino por descubrir Y bueno, la UNIVA está presente con nosotros Para todo nuestro hermoso público Es bien importante Luis Enrique Terminar tu licenciatura Exactamente, a veces nos truncamos de verdad Nuestra carrera porque empezamos a trabajar Y ya no continuamos Pero siempre hay una esperanza Y gracias a la UNIVA se hace de verdad Una recompensa muy muy fácil Sobre todo con este programa que se llama Impulso Profesional Licenciaturas para gente que trabaja A comunicarse al 01800-3690-900 www.univa.mx Estamos en Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad Puerto Vallarta y Aguascalientes La UNIVA La Universidad Católica Bien, en estos momentos me voy al reporte vial De Radio Asir 850 AM Adelante con esto, Alberto Vámonos Y nosotros tenemos un día como hoy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Un día como hoy 2 de marzo, pero de 1829 Muere en la Ciudad de México Doña Josefa Ortiz de Domínguez Heroína de la Independencia de México Doña Josefa, que era criolla Se identificaba con el abuso sufrido Por dicha comunidad Por parte de los gachupines Tal como llamaban a los españoles Nacidos en la península Por ello eran relegados A puestos de segundo nivel En la administración pública del Virreinato Los rebeldes independentistas Estaban listos para levantarse en armas El primero de octubre de 1810 Sin embargo, el 13 de septiembre Fueron descubiertos por un infiltrado El corregidor Miguel Domínguez Fue obligado a conducir un cateo Con el propósito de capturar A los líderes insurgentes Para protegerla Encerró a la corregidora En un cuarto bajo llave No obstante, lo anterior Josefa Ortiz de Domínguez Pudo advertir al cura de Dolores Miguel Hidalgo Juan Aldama E Ignacio Aldama Haciendo sonar Uno de sus zapatos Contra el suelo El alcalde Ignacio Pérez Escuchó el llamado Y bajo mandato De ella Advirtió al cura Del pueblo de Dolores En Guanajuato Que la conspiración Que la conspiración había sido descubierta Erick Porque está contestando el WhatsApp Necesitamos su receta De la capirotada tradicional Y a Francia También que está en el 3330 1106 Rapidísimo Pobrecitos Pobrecitos Muy bien Ahora sí doctora Vámonos a nuestra sección de Herbolaria El tema de hoy es Ansiedad Bueno Tenemos Ese tipo de situación Problemática En la cual Viene por un estado De aceleración Del ser humano En la cual Es producido Por un miedo Por algo Una sensación De que algo va a pasar Este tipo de situación Puede ser Endógena O puede ser Exógena Generalmente La persona Ansiosa Tiene Pensamientos De imágenes Trágicas En la cual Pues siente Que le va a pasar Algo a su hijo A su esposo O a su esposa O que puede pasar Alguna situación O un evento Que le va a causar dolor Eso le va a provocar Una serie De signos Y síntomas En todo su cuerpo En la cual Va a tener Una gran cantidad De la Que va a hacer Que la adrenalina Suba en su cuerpo Que provoca La adrenalina En nuestro cuerpo Bueno Pues empieza A generar A subida De la presión Palpitaciones Sensación De ahogo Una sensación De tremor O una Viene siendo Una fibrilación O temblor En sus manos En su cuerpo O sensación De que le tiembla Todo su cuerpo Esto es precisamente Por el estado De ansiedad La ansiedad Puede ser Una Presentarse en forma Aguda Que generalmente Casi la mayoría De las personas Lo tenemos Por un evento Que se Suscita En forma rápida Pero lo podemos Digerir Rápidamente Y volvemos Y volvemos A la normalidad El problema De la ansiedad Crónica Es ahí Cuando ya Empieza A somatizar Tanto Física Como emocionalmente El trastorno De la emoción Que se sale De el control Esa ansiedad Entonces Aquí Precisamente Nos van a dar Esos síntomas ¿Qué síntomas Padece La persona Cuando tiene El problema De la ansiedad? Pues en primer lugar Anda Precipitado No encuentra Su lugar En ningún En ningún En ningún Sitio Anda de un lado Para otro Está Preguntando Constantemente Oye Hijo ¿Dónde andas? Oye Manuel O Felipe ¿Dónde estás? O sea Porque siente Tiene la sensación De que algo Malo Va a pasar Esto se produce Por el miedo Tan grande Que tiene La persona Y eso Le está Provocando Esas reacciones Físico Químicas Fisiológicas En todo su cuerpo Y nos va a dar Por resultado Fíjense bien Ustedes Para que se Cuiden mucho De esta ansiedad Yo siempre he dicho Que esta ansiedad Es la puerta Para ir a la depresión Porque se Sobregira El organismo No está No está quieto No está descansando No está descansando Ni su cuerpo Ni su mente Ni su pensamiento No hay relajamiento No hay tranquilidad No hay paz ¿Y qué va a pasar Con eso? Bueno Empieza a tener Problemas de contracturas Contracturas En cualquier parte Donde hay músculos Músculo Estriado Que vienen siendo El cuello Que vienen siendo Los brazos Las piernas Y columna Empieza a sentir Dolores Por las contracturas Dependiendo de la zona En donde se manifieste Más la contractura Otra de las causas Que hay Es esa sensación De que empieza Con palpitaciones Bastante fuertes Y siente Que se va a morir Siempre Siente que le va a dar Un ataque en el corazón Un infarto Etcé Y más miedo Y más angustia Y más ansiedad Le da Que corre al hospital Le hacen su electro Y todo está perfectamente bien Un poquito acelerado Nomás las palpitaciones Otra de las cosas Que tiene Es un trastorno A nivel De Resequedad de boca O también Cuando trae Mucha ansiedad Vienen trastornos A nivel Del tubo digestivo Que puede dar Como consecuencia O estreñimiento Crónico O diarreas Frecuentes O dolores Abdominales Otra de las causas Que tiene La ansiedad Es aquella Sensación De traer Una Plancha De plomo En la parte Del pecho Que siente Que se va a ahogar Que siente Que ya no Puede respirar Que siente Que ya no Se expanden Los pulmones Para tener Una buena Respiración Todo eso Son consecuencias Por una Ansiedad Y esto Va sufriendo El Organismo Así Que todo Este tipo De sintomatología Cuando ya Se hace Cada vez Más Patente Más Frecuente Pues tenemos Que tener Mucho cuidado Porque esto Nos va a traer Los desajustes En nuestro Cuerpo Hay una gran Cantidad De segregación De adrenalina Noradrenalina Y viene La intoxicación Por estas Sustancias Cuando no son Controladas Completamente En dolores De todo el cuerpo Cansancio Fatiga Pero esa Sensación De tremulación Esa sensación De que algo Malo va a pasar Por eso Debemos de tener Bastante Cuidado Para este Tipo De situaciones Entonces Tenemos Que hacer El diagnóstico De lo que Viene siendo La ansiedad Para prevenir Al paciente De que no Vaya a caer A una depresión Acompañada Con angustia Recuerden Que es primero El estrés Ansiedad Angustia Y nos vamos Derechito A la depresión La depresión Causante De muchos Problemas Trágicos En el ser humano Y esto Nos va a ayudar A prevenir Y cómo Le vamos A hacer Antes En cuanto Empiece a ver Que después De ocho días No se le quitan Esas crisis De ansiedad Que está Desosegado Que siente Una presión En el pecho Hay que hacer Una historia Clínica Para evitar La confusión De un padecimiento Fisiológico Entonces De alguna Enfermedad Si todo Está perfectamente Bien Su electro Está muy Bien Todos Sus análisis Están muy Bien Nos vamos Directamente A dar el tratamiento Para la ansiedad El tratamiento De la ansiedad Pues en la herbolaria Tenemos Gran cantidad De productos Que por sus Principios Activos Van a mediar Este tipo De problema Van a equilibrar El problema De la ansiedad Y la reina De los extractos Es la de Pasiflora compuesta Que tiene Crategus Sauce blanco Y pasiflora Esta nos va a dar Un mediador Va a haber Tranquilidad Va a haber Paz Va a haber Armonía En su cuerpo Porque va a descansar De esa sensación Sobre todo Cuando hay ataques De taquicardias O sea De palpitaciones También tenemos El hipericum Que por sus Principios Activos Va a regular Al nivel Cerebral Lo tenemos También con El tumbabaquero El tumbabaquero Compuesto por Esos principios Activos Van a ayudar Que las ondas Cerebrales No tengan Esas descargas Tan fuerte Y vengan Esas sensaciones De temblores De situaciones Estresantes Etcétera Etcétera Taquicardias Y todo lo demás Sensación de ir al baño Cada ratito Sensación de que vas Y orinas Y al ratito Tienes ganas de orinar Una sensación Tremenda La que sufre Y para eso Tenemos todo Ahí con usted Ahí Y además Las flores de Bach Y homeopatía Y lo tenemos ahí En la yerbería Don Manuel Que está ubicado En Pedro Losa 746 El teléfono Es ahí con Mari Saludos Maris Que nos estás oyendo Es el 36131011 Ceci Muy bien doctora Que ahí acudan con usted Y a sus órdenes Estoy yo en el 36137321 Ceci Perfecto Gracias mi muñeca Gracias Ceci Y gracias a toda Tu amable audiencia Gracias Un aplauso A la doctora Berta ¿Qué te parece Luis Enrique? Nos vamos a unos mensajes Y regresamos Vámonos Ciudad Obregón Reparación Por su estacionamiento Adjunto Por su seguridad Y simplemente Por ser el más grande Porque ir a Magno Centro Joyero San Juan de Dios Siempre conviene ¿Sabías que mientras un pedicudista Solo debe cortar uñas Y retirar callos? En Dr. George Tenemos podólogos profesionales Habilitados para el cuidado Médico y clínico De tus pies En Dr. George Te reforcemos Una gran variedad De servicios Apoyados por médicos Y especialistas Para que tus pies Sean siempre saludables Citas al 36165711 O nuestra página www.drgeorge.com.mx Centro Oftalmológico San Ángel Es una institución Que se preocupa Por la salud De tus ojos Contamos con tecnología De punta En estudios Y tratamientos Cirugía LASIC Cirugía de catarata Y todo tipo De padecimientos visuales Comunícate al 36149482 36149482 Una sucursal Cerca de ti Síguenos en Facebook Centro Oftalmológico San Ángel Una bendición Para tus ojos Hostalia Hotel Expo & Business Class Para el ejecutivo de hoy Calidad, tradición Y excelente confort Contamos con salones Para eventos sociales O reuniones de negocios Hostalia Hotel Lázaro Cárdenas 2780 En Jardines del Bosque Reserva 3880-7250 HostaliaHotel.com En la tierra roja De los altos de Jalisco Se cultiva un agave de calidad Con destilación cuidadosa Y anejado a la perfección En sus barricas De roble blanco Que dan ese toque especial Combinando los procesos Tradicionales Con la tecnología de punta Se tiene un producto De agave de calidad Con el mejor sabor Cuerpo y aroma Para satisfacer Los gustos más exigentes Campo Azul De los altos de Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos Al 38231738 38231738 Evite el exceso Consuma frutas Y verduras La vida está formada Por momentos En los que somos auténticos Podemos expresar Compartir Soñar Trascender Date cuenta De tu talento Del poder que tienes Para cambiar tu entorno A través de tu profesión Tu momento Es hoy Y el poder Está en ti Imaginas poder cambiar Al mundo Regresamos Mis muñecas Mis muñecas Sigan mandando La receta De la capirotada Porque hoy vamos a regalar Campo Azul De los altos de Jalisco De Jesús María Entonces llamen 3330106 Y 17400906 17400906 17400906 ¡Bravo! Muy bien Luis Enrique Que sigan llamando ¿Verdad? Es muy importante Por favor Queremos muchas llamadas De verdad Se está saturando Pero de verdad Hay que participar Hay que estar en contacto Con nosotros Tenemos muchísimos regalos Cinemex La magia del cine Tapatío Muchísimas cosas Mucha diversión Para todos ustedes Siempre pensando En la gente bonita De arriba a corazones Respiro Exhalo Me concentro Y paso esta bolita Mágica Con Ceci ¡Vámonos! ¡Bravo! Gracias Luis Enrique Bueno vámonos Con el doctor Oscar Martínez Nuestro nutriólogo Ex presidente del colegio Jaliciencia de Nutrición Clínica y Obesidad AC Que está presente con nosotros Con un tema a tratar Muy interesante ¿Cómo está doctor? Bienvenido Gracias por acompañarnos Feliz como siempre De estar en tu programa Y pues Ahorita estaba escuchando Lo de la capirotada Doctor No escuche por favor Haga oídos sordos No de hecho Justo la cuaresma Es un buen tiempo Para los retos Y uno de ellos Puede ser Hacer cambios Probablemente De 40 días 40 días Hacer un cambio En tus hábitos alimenticios Y puedes dar Grandes beneficios Que es justo El tema del día de hoy Pequeños cambios A grandes beneficios Muchas veces El paciente Cree que estar Con un régimen Alimenticio Sano Es algo Muy sacrificado En el cual Le van a quitar Totalmente Todos los alimentos Y no es así Pequeños cambios Podemos hacer Pequeños cambios Ejemplo Quitar el azúcar Si quitamos 40 días Aceptas el reto De quitarte 40 días El azúcar Que con eso Vas a ver Un peso Significativo En 40 días Una persona Que se quita El azúcar Puede bajar En esos 40 días Hasta 2, 3 kilos Y sin dieta Solamente quitándote El azúcar Hoy día sabemos De acuerdo a muchos estudios Que el azúcar Está íntimamente relacionada Con los niveles altos Que tenemos en México De sobrepeso Y obesidad Y no solamente eso Sino que va Acompañado de enfermedades Metabólicas Como la diabetes Triglicéridos altos La Organización Mundial De la Salud Nos señala Que el consumo máximo De azúcar Añadido en la alimentación Debe ser un promedio De 25 gramos por día Que es equivalente A 5 cucharaditas Que vienen En media lata De refresco Que vienen En una taza De cereal O que vienen En las 5 cucharaditas De azúcar Pero el mexicano Consuma Entre 10 Hasta 15 O más de 15 Cucharaditas De azúcar Al día Es decir Si nos tomamos Una lata De refresco Completa Ya ahí Tiene 10 Cucharaditas De azúcar Que sería Rebasar Al 100% La cantidad Que la Organización Mundial De la Salud Nos está señalando Y aún así Hay más riesgo En los niños Si los niños Consumen mucho azúcar Ejemplo a veces En la lonchera Le mandan Le mandan Juguitos O le mandan Panecillos Bien en relación A eso También es importante Modificar el hábito Alimenticio Tratar de que la alimentación Sea sana Tratar de quitar De nuestra lista De alimentos O de nuestra Alacena Alimentos Que contengan Grasas trans Pero que son Las grasas trans Básicamente Vienen los alimentos Procesados Industrializados Si vienen Paquete Lata En frasco Significa que tiene Grasa trans Y uno de ellos Y que todos los pacientes O muchos pacientes Que están a dieta Consumen Son los aderezos Si es un aderezo Cremoso Tiene grasa trans Entonces hay que quitar Todo lo que tenga Lata Pomo Y hay que checar Las etiquetas Si dice grasa trans O si dice grasa Parcialmente hidrogenada O parcialmente O que diga Que tiene hidrógeno Lo que tenemos que hacer Es quitar Esos productos De nuestra Alacena O no consumirlos Otro es El consumo El consumo de pan Debe de ser De preferencia Pan integral Porque está demostrado Que cuando consumimos Pan integral El pan integral Da sensación De saciedad Y equilibra Los niveles de azúcar En nuestro cuerpo Y nos va a dar Sensación de plenitud Cuando consumimos Pan blanco De harina refinada Lo que está sucediendo Con ese pan Es que nos va a provocar Ansiedad Compulsión Y necesidad De seguirlo consumiendo Entonces es importante Que nuestra alimentación Sea equilibrada Entonces vamos Con los cambios Si hacemos Esos tipos De pequeños cambios Esos pequeños cambios Que a lo mejor Podemos considerar Que no son tan importantes Pero en base Al resultado Para control de peso Si son importantes Ejemplo Si cambiamos solamente Lo que es de pan blanco Pan integral Si dejamos de consumir bolillo Y en vez de eso Consumimos pan integral Y otro es el incremento En el consumo De frutas Y vegetales Hoy día Sabemos Que consumimos Un poco De frutas Y vegetales Y la organización Mundial de la salud Nos señala Que debemos de consumir Al menos Cinco frutas Y cinco verduras Al día En cada tiempo De comida Que es desayuno Comida y cena Otro factor importante Es fraccionar Los alimentos Fraccionar los alimentos Se refiere Que debemos de consumir Esos cinco alimentos Que anteriormente Señalamos Que es el desayuno La comida La cena Y dos refrigerios O colaciones intermedias Cada vez que comemos Nuestro cuerpo Se activa Y en consecuencia Nuestro metabolismo Está quemando calorías Cada vez que ayunamos Le ponemos pausa Al metabolismo Y hay personas Que de hecho Suben de peso Y comen una vez al día Una sola vez al día Y eso hace que suban de peso ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo Lo ponemos en stand-by Lo ponemos en espera Y cuando consumes Otro alimento Tendemos a comer Alimentos Que son saturados En energía Y eso hace que subamos de peso Entonces importante Tener cinco alimentos al día Y la actividad física La actividad física También es bien importante Porque hoy día sabemos Que en México Al menos El cinco por ciento De los mexicanos Tienen algo de actividad física Pero el 95 por ciento De los mexicanos No se mueven Nueve de diez mexicanos No tienen actividad física regular Nueve de diez Solamente uno Muchísimo Así es Bastante gente Que no hace ejercicio Qué barbaridad Se toma como actividad física Al menos treinta minutos diarios Durante cinco días a la semana Pero no completa Los ciento cincuenta minutos Los mexicanos Vaya cosa Solamente uno de diez Pues vamos a aceptar el reto ¿Qué le parece? Bien Aceptar el reto Estamos lanzando un reto Si lo quieres para la cuaresma Lo quieres para seis meses Aceptar el reto Es como ayuda social A un paciente Que no tenga los recursos necesarios Para pagar un profesional de la salud Nosotros te estamos regalando Arriba corazones Y tus servidores Te estamos regalando una beca Del cien por ciento De asesoría médica Y nutricional Es decir Va totalmente gratuito Lo único que tienes que hacer Es aceptar ese reto Llamar por teléfono Y decir Yo quiero la beca Muy bien Que llamen aquí Y si se quieren comunicar con ustedes Un número telefónico 36-32-9011 36-32-9011 Y te regalamos la primera consulta Bravo Gracias doctor Oscar Que le vaya muy bien Felicidades Bueno Vámonos inmediatamente A Hotel Hostalia Hotel Hostalia Les recuerdo Que tiene para ustedes Las mejores habitaciones Contamos con 85 habitaciones Para su descanso y relajación Cuatro Junior Suite Y sobre todo Un salón espectacular Para sus reuniones Convenciones Conferencias Desayunos Y más Diríjase a Hotel Hostalia Avenida Lázaro Cárdenas 2780 En Jardines del Bosque Teléfono 3880-7250 Hotel Hostalia Donde se crean Las experiencias No se les olvide Que Pay in the Sky Que tenemos Que barbaridad Los mejores pasteles Aquí para todos ustedes Tanto en Guadalajara Como en Puerto Vallarta Solamente Pay in the Sky Y tenemos Varias sucursales En Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucería Sucursal Marina Vallarta Y sucursal Vallarta Centro Aquí en Guadalajara Usted se puede dirigir A la sucursal Comercial Andares Sótano 2 Teléfono 36 110115 O estamos en Providencia En la calle de Toronto 2926 Teléfono 4444443461 Y este mes de marzo Que es el mes de la mujer Tenemos 15% de descuento ¿En dónde, Ceci? En Pay in the Sky Eso Recuerden Hacer mención del programa De Arriba Corazones Y vámonos inmediatamente Con el doctor George Que está presente con nosotros Les recuerdo Que todas las consultas Con descuento especial Y tratamientos Y cirugías A llamar al 36165711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George ¿Quién creen Que ya llegó Y que está aquí? ¿Quién? ¿Quién está? Valente Pastor Valente Pastor Hoy aquí en Arriba Corazones Gracias, Ceci Gracias, Ceci Te queremos Te queremos Muchas gracias Los extrañé Que nos platique Cómo le fue Mira nada más No sabes, Ceci Cómo te ve la gente En El Gruyo En Autlán En La Huerta Y en La Resolana Y quiero decirte Que el himno De nosotros Te quiero Te quiero Te quiero Me la pedían Todas las noches Saludo muy cariñoso A toda la gente Bella de Autlán De La Grana Qué fiestas De verdad Tan administradas Lo único que pasa Es que ya estamos Como en Guadalajara Ya no cabe Ni un solo carro Ni uno más Me tenía que estacionar En las montañas Porque no había Estacionamiento De veras Estacionamiento En Autlán De La Grana Luis Enrique Y es cierto Muchísimo carro Mejor vete en taxi O en caballo Pero no te dejaban pasar No te dejaban entrar Cuando mucho pasaba Una bicicleta Una moto ¿Y tal es grande? Autlán Es grande Es grande Y es que se comunica Tonaya El Grullo La Resolana La Unión Ayuquila El Metidero María Qué más Lagunillas Es un montón De municipios Que están ahí Y todos vamos A las fiestas De Autlán De La Grana Que es de lo mejor En el país Oye ¿Y cuánto tiempo Hacemos de aquí De Guadalajara De aquí a Guadalajara Autlán Hacemos dos horas y media Hermano Dos horas y media Dos horas y media Cerca Los langostinos de río Los chacales Me dijeron Tráete a la grandota Tráete a la María Félix Tráete a todo el equipo De Arriba Corazones No había habitaciones En toda la redonda Yo me hospedé Acá en el Grullo Ahí es donde los estaba viendo De ahí les mandaba saludo Y saludo a toda esa gente Y me acabo de entrar Una cosa muchachos Que la gente Quiso que todo el tiempo Cantara con piano Con Rafa Najar Entonces Estuve encantadísimo El mariachi Lo usé el martes Porque hice un evento A beneficio De la Casa Hogar San Isidro De niños huérfanos Que estén a Utlán de la Grana Y que hasta niños De Guadalajara Los tenemos ahí Es el único lugar Donde reciben a los niños Oye Valente Tengo una duda ¿Tú con qué te sientes Más cómodo cantar? ¿Con piano? ¿Con guitarra? ¿O con mariachi completo? Bueno actualmente Yo disfruto todo Pero es más Más bien más Tranquilo con piano Con pianito Es menos el esfuerzo Perfecto Quiero decirlo Y es como más bohemio Más integrado con la gente Es que el piano Te da chance De jugar con los tiempos De dejar pasar Un tiempo Porque es un solo músico Ajá Perfecto Y el mariachi Entiendo Síguelo Va bien cuadradito Bien cuadrado Y si tú te detienes Ya desafinaste Al mariachi O una sinfónica Porque sigue su compás ¿No? El mariachi De repente hay pedacito Que tú también puedes alargarte Visto con el artista También que de repente Se alarga un poquito Y entran hasta el otro compás Exactamente Qué mágico de verdad Compartir estas experiencias La verdad Cantar es muy bueno Pero Un aplauso Valencia Pastor Muchas gracias Y en arriba Corazones Gracias Por estar con nosotros Al contrario Y bueno Para no perder la costumbre ¿Qué les parece? Si le pedimos nuestro himno Claro Con todo cariño Y dedicada a la gente De Tecolotlán Que también tuvieron su carnaval Y te manda saludos La familia Santana De Ranger De ahí Yo te saludo La grandota Saludos a todos Besos y abrazos A todos Oye Ya te dije Que voy a Bacom Sonora ¿Sí? Nos dieron el recado La semana pasada A ver Platícanos Me contrató Irma Arana A Bacom Sonora En su aniversario 400 Ay qué bonito Así que nos vemos Porque Bacom Es una de las ciudades Pues con más tradición En Sonora Porque conocemos Hermosillo Cosimo Obregón Cajeme Pero Bacom Es una maravillosa ciudad Y me contrataron Para el próximo mayo Qué bueno Me da mucho gusto Bendito Dios Oye pues ya Sí por eso no soy aquí Pero aquí estoy encantado Y los saludo con mucho cariño Yo ya los extrañaba No nosotros también Te leíamos los mensajes Y te hacíamos fiesta Nos canta Con todo gusto Con todo cariño Para ustedes Amigos Te quiero Los quiero Los quiero Y los quiero Muchas gracias Saludos a todo mi equipo Gracias Los quiero mucho De porque te estoy queriendo No me pidas la razón Si yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con locura Con miedo con ternura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí Quiero el flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Gracias Gracias hermano Te quiero con locura Con miedo con ternura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí Pues para mí Quiero el flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré La, 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 la La, 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 la Y hasta el fin Te querré Bárbaro No, 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 no Gracias Pero de todos modos Traigo una garganta a la temporada Se nota, ¿verdad? No, mijito, pues mucho trabajo Era lo que querías, ¿no? Bueno Te tengo una nueva ¿Cuál? Acabando la cuaresma Ajá Todos los jueves Voy a estar Con Rafa Nájar Ándale En el rincón bohemio Rafa Nájar Apoten desde ahorita Porque la grandota Me va a dar permiso De darle la dirección Sobre todo invito A los que vienen de afuera Al exterior Porque los de Guadalajara Ya le sacan al torito Y hasta yo Los demás traen este Los de afuera Todos los que vienen de mi país Es Avenida Inglaterra 26.30 Entre los arcos Los voy a ver pasando la cuaresma Muy bien Gracias, grandota Un aplauso Gracias Gracias Saludos a Rafa Nájar Fue mi pianista toda la temporada Saludos, Rafa Oigan, yo les quiero comentar Algo muy importante En un mundo lleno de opciones Los consumidores buscan cuidarse Sin sacrificar el sabor ¿Sabías que ya puedes elegir Tu Coca-Cola original o sin azúcar? Pues sí Con los mismos beneficios de sabor Refrescante y revitalizante El nuevo producto tendrá Diferentes presentaciones Manteniendo el ícono Original de Coca-Cola Y tendrán un cintillo negro En la parte superior Con la leyenda sin azúcar O sea, no se va a confundir Coca-Cola es Coca-Cola Y Coca-Cola sin azúcar O Coca-Cola original Ahora puedes disfrutarla Original o sin azúcar Y vámonos a Boutique Chardín Porque Boutique Chardín Está presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones La mejor ropa de temporada La marca Joseph Canadiense Haciendo mención del programa De Arriba Corazones Obtendrán un descuento especial Diríjase a Avenida Hidalgo 1187 Entre la calle de Chilardi Nicolás Romero Horario de 10 de la mañana A 8 de la noche El teléfono 38264675 Y 38264468 Boutique Chardín Presente con nosotros Y vámonos a dónde A los Altos de Jalisco De Jesús María Donde se cultiva el mejor agave Reconocido en Europa Con la calidad de exportación Y premios a nivel nacional Internacional Recuerde Campo Azul de los Altos de Jalisco De Jesús María Muy bien Luis Enrique Nos tiene una entrevista especial ¿Qué nos tienes? Adelante Luis Eso, muchísimas gracias Para toda la gente Que está en casita De verdad Tenemos una chica muy guapa De verdad Es Fer Arceo ¿Cómo estás Fer? Muchísimas gracias Muy bien ¿Tú? Oye, eres cantante ¿Qué más? Haces, cantas, bailas Cocinas también No, no cocino Pero soy actriz también Exactamente Actriz Así es Platícanos porque viene Presentarnos su sencillo ¿Verdad? Este 14 de marzo A las 6 de la tarde En el Teatro del IMSS Guadalajara Así es Vengo presentando este sencillo Que es donde quedó Es totalmente de mi autoría Y de Pato Sáizar Y los quiero invitar Este 14 de marzo A las 6 de la tarde En el Teatro del IMSS Que no falten Porque va a ser un evento Increíble Con invitados especiales Desde Parodiándos Oye, va a ser increíble Platícanos de tu video Que estamos viendo en pantalla ¿Ese es el tema Que estás lanzando? No, ese es un cover Porque yo me dedicaba a hacer covers Pero ahorita ya es tema inédito Oye, excelente ¿Tú escribes los temas O te los compones? No, escribimos yo Y Pato Sáizar Que es manager Oye, ¿y ya tienes tu disco? ¿Ya estás estrenando disco? ¿Cuántos temas tienes? Se está cocinando el disco Pero precisamente esta presentación Es para presentar Los demás temas inéditos Que es una sorpresa Para todo el público Que nos está viendo Oye, ¿qué tipo de género Es el que estás manejando tú? Es pop Pero tenemos ahí una sorpresa No la quiero decir por aquí No, exacto Quiero que el público lo vea En la presentación Dicen que si lo dices No se hace Entonces hay que Hay que seguir la tradición Efectivamente Recuerden, esta presentación Fer Arceo va a estar Con grandes de Parodiando ¿Verdad? Así es Recuerden, este 14 de marzo Hay que conseguir los boletos ¿Dónde los vamos a poder comprar? Los pueden conseguir En las taquillas del Teatro del IMSS Y en el teléfono Que va a aparecer en pantalla Ahí los pueden conseguir También en mis redes sociales Me encuentran como Fer Arceo Que ahí estoy posteando todo el día Donde pueden ustedes conseguir Los boletos para esta presentación Oye Fer, ¿eres de aquí de Guadalajara? Así es A Tapatía, señores Para todos ustedes Muchísimas gracias por todo el talento Ahí vamos a estar apoyándote Perfecto Fuente el aplauso chicos De verdad Muchísimas gracias Muchas gracias Pues con eso Recuerden El 14 de marzo A las 6 de la tarde En Teatro del IMSS Guadalajara Y con nosotros nos vamos Con César al otro lado ¿Sale? Fer, gracias Gracias Felicidades muñeca Un saludo enorme A todos los de arriba Corazones Sobre todo al señor Valente Pastor Y que si le puedes cantar Cuando llegue el momento Ella nos habla desde Colima Con mucho gusto Encantado Claro que sí señora Novela Encantado Te dije Te dije Te dije ¿Cómo no? Pero con acento Te dije Te dije Te dije O si no No te dije Te dije A mí no me gusta esa palabra No Te dije Te dije Te dije Te lo dije También Te lo dije Te lo dije Me lo dijiste Corrijan Te lo dije Te lo dije Ya nada te dije Te lo dije Que corregir Me lo dijo Ya dijo la grandota Está muy grandota Te lo dije Mejor en vez de decir Te lo dije Ya te fijaste Que te lo había comentado Bueno Te lo comenté ¿Qué se escucha mejor? Te lo dije O te lo comenté Te lo comenté Ah claro Pero es que es como más vacilón Acá nuestro psicólogo O te lo hablé ¿Qué piensas? O te lo hablé No soy lingüista Te lo comenté Te lo comenté Claro Eso Muy bien Un aplauso Bravo Vamos a unos mensajes Y regresamos ¡Bravo! Ciudad Obregón Un destino por descubrir Su historia se concentra En 90 años Ciudad Obregón Nace en el Valle del Yaqui Acobijado por sus hermosos atardeceres Playa, valle, sierra Comida, diversión Tecnología, educación y salud Ciudad Obregón Un destino por descubrir Yo voy a Magnocentro Joyero Por su gran surtido Por sus precios de mayoreo Para hacer negocio Por su estacionamiento adjunto Por su seguridad Y simplemente Por ser el más grande Porque ir a Magnocentro Joyero San Juan de Dios Siempre conviene ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahora puedes disfrutar la original O sin azúcar Coca-Cola Siente el sabor Hola amigos Les habla el Dr. George Corregir las deformidades de los dedos Alteraciones en tendones Ligamentos Cápsulas articulares Juanetes Y restituir tu biomecánica Mediante mínimas incisiones Y un trauma mínimo De los tejidos Es el principal objetivo En Dr. George Citas al 36 16 57 11 O nuestra página www.drgeorge.com.mx Centro oftalmológico San Ángel Es una institución Que se preocupa Por la salud De tus ojos Contamos con tecnología De punta En estudios Y tratamientos Cirugía LASIC Cirugía de catarata Y todo tipo De padecimientos visuales Comunícate al 36 14 94 82 36 14 94 82 Una sucursal cerca de ti Síguenos en Facebook Centro oftalmológico San Ángel Una bendición para tus ojos La vida está formada Por momentos En los que somos auténticos Podemos expresar Compartir Soñar Trascender Date cuenta de tu talento Del poder que tienes Para cambiar tu entorno A través de tu profesión Tu momento Es hoy Y el poder Está en ti Imaginas poder cambiar al mundo Hostalia Hotel Expo and Business Class Para el ejecutivo de hoy Calidad Tradición Y excelente confort Contamos con salones Para eventos sociales O reuniones de negocios Hostalia Hotel Lázaro Cárdenas 2780 En Jardines del Bosque Reserva 38 80 72 50 Hostalia Hotel Bueno mis muñecas Mis muñecas Nos vamos al otro lado Del estudio ¿Quién creen? Si llegó Si está aquí Rosy Cabeza de Vaca Adelante Luis Enrique Exactamente Muchas gracias Estoy midiendo la cámara Aquí de este lado Perfectamente Porque estamos con una estrella De verdad Una chica muy muy guapa De verdad Es una gran amiga Que siempre nos da consejos Muy útiles para todos nosotros Ella es Rosy Cabeza de Vaca Rosy ¿Cómo estás? Guapa Gracias amigo Por eso eres la estrella Eres una estrella Y sobre todo joven No bueno Somos lo que somos Y no hay que negarlo En la actitud Exactamente Oye platícanos ¿Qué nos vas a contar? Pues fíjate que ahora Vamos a seguir dando Consejos de Feng Shui ¿Qué te parece? Perfectamente Fíjate que la tortuga Representa algo muy padre Dentro del Feng Shui Porque es éxito Y en todo lo que hagas Entonces Debes de tener siempre Una tortuga En el norte de tu casa Esta puede ser viva O puede ser en un cuadro O puede ser Este Hay unas de onyx Maravillosas Negras Entonces Esa la puedes poner En el norte de tu casa Entrando todo el éxito Con la tortuga Es fabuloso Para los negocios También Entonces Vayan a comprarse Su tortuga Y a ponerla En el norte En el norte Perfectamente Porque es el área De profesión y trabajo Excelente Fíjate que para que Muevas la energía En tu casa Es muy importante Que muevas 27 cosas ¿Ok? Por ejemplo Cuadros Muebles Objetos Pero que tú Los vayas contando Y los cambies De lugar Perfectamente Con esto Simple Con este simple Cambio que hagas De tu casa Ya sea sala Recámara Tú vas a contar 27 cosas Y eso Nos va a dar Que entre la energía Nueva Que renueves Todo Así como está La imagen Del aire Que entra A tu casa Que fluye Pues así va a fluir La energía Moviendo 27 cosas Excelente ¿Sí? Muy bien Oye me acordé de ti El número 8 En la cartera ¿Cierto o no? Ah sí Sí está padre Bueno Fíjate que aquí Tenemos un lugar Muy muy acoge Aco Aco Acogedor Acogedor Sí Y puede ser Un lugar De madera Si ustedes ven Este Hay plantas Y hay unos cestitos Ahí Entonces Haz de cuenta Que este lugar De madera Corresponde Al este De tu casa Si no saben Dónde está el este Es muy fácil Ubicarlo Donde entra Más o menos Como a las 11 Claro 12 de la mañana El sol A tu casa Ahí es donde Debe de ir El área de madera Y el área de la salud Perfecto Y fíjate Por ejemplo Estas plantas Son malísimas Eso no se puede poner Malísimas Se llaman Lengua de suegra Guau Hasta el nombre Imagínate nada más Si Son muy bonitas Son muy elegantes Los arquitectos Las usan mucho Pero la verdad No son nada de buenas Porque son espadas Entonces Yo aconsejo Quitar Estas plantas De tu casa Dentro y fuera Perfectamente Si porque te van a traer Muchísimos conflictos Muchísimos Este Estados de De estrés También es muy importante El incienso Fíjate que el incienso Lo que hace es Unir al cielo Con la tierra Y además Hay otra cosa Bonita en el incienso Atrae a los seres De luz Y disipa Todo lo que es La oscuridad Entonces Ustedes Vayan a Comprar un incienso De preferencia Natural O de su agrado Muchos inciensos Son artificiales Y esto provoca Dolor de cabeza Entonces Si compran Por ejemplo Sándalo Copal Es muy bueno O canela Para limpiar Sus casas Y utilicen un día Por ejemplo El viernes Solamente Comprender el incienso Hacer una oración Es suficiente Para despejar El área de tu casa O de tu oficina Exactamente Oye también ¿Qué más tenemos? Mira esta imagen Por ejemplo Es el árbol De la moneda Ándale Es muy fácil De conseguir En cualquier vivero Y puedes tenerlo En cualquier área De tu casa Esto va a representar Que atraigas la riqueza Y luego si vas y siembras Por ejemplo Hay unos penis Que son de cobre O algunas monedas Con la intención De sembrar Porque muchas me dicen Entierro No Enterrar es una cosa Y sembrar es otra Sembrar Tú estás sembrando monedas Para cosechar dinero Ándale Excelente Oye muy buen consejo El día de ahora De verdad ¿Y qué tenemos aquí? Fíjate que tenemos Un trébol De cuatro hojas Ojalá y lo puedan conseguir En planta Y tenerlo en su casa Son difíciles De conseguir Pero traen Muchísima prosperidad O aunque sea Conseguir un pétalo Y ponerlo O disecarlo Y ponerlo en un cuadro O pintarlo Esto trae muy buena suerte Muy buena suerte Así que ya lo sabemos Son consejos ¿Y qué tenemos aquí? Fíjate que también Tenemos el rocío No sabes lo que podemos Hacer con el rocío En las mañanas Si tú por ejemplo Vas a alguna planta Fuera Tempranito Antes de que salga el sol Y pones el rocío En un litro de agua Unas tres Cuatro gotas De rocío Y luego Lo llevas a tu casa En un spray Un atomizador Vas a llevar Toda esta energía De rocío Adentro de tu casa Es maravilloso Grandes consejos Hay que estar en contacto Contigo por favor Rosy Cabeza de Vaca Hay que escribirle por favor ¿A dónde te vamos a encontrar? 37 00 366 Y en mi página de Facebook Me pueden encontrar Como Rosy Cabeza de Vaca Fenshu Y ahí subo consejos diarios Ahí contesto Las preguntas que tengan Y bueno Pues nos vemos al ratito Con Horóscopos chinos Exactamente Gran profesión en la materia Gracias Rosy Nos vemos al ratito De acuerdo con más Para todos ustedes Vamos a un corte Y regresamos Estamos aquí en Arriba Corazones Vámonos mis amores ¿Sabías que? Las cenizas que se utilizan Se obtienen Quemando las palmas Usadas el domingo De Ramos De año anterior Esto nos recuerda Que lo que fue signo de gloria Pronto se reduce a nada Celebra con nosotros Únete a la tradición Con Arriba Corazones Estudia maquillaje profesional En la única academia Especializada en Guadalajara Irma de Zúñiga Make Up Academy Aprende a maquillar Novias, quinceañeras Pasarelas Fotografías Certámenes de belleza Y obtén grandes ingresos Juntamos con cursos De automaquillaje Y maquillaje profesional Intensivo Además de actualizaciones Irma de Zúñiga Make Up Academy Te presento La nueva aplicación Para todos los que tienen Telefonía con Megacable Wi-Phone Ahora Tu número fijo Viaja en tu celular Y no importa Si andas en la Patagonia O en Japón Mientras estés conectado A una red Wi-Fi Podrás hablar Ilimitadamente Y la llamada Contará como local En tu recibo Ya no tienes que buscar Tu agenda La aplicación Importa todos los contactos De tu móvil No tiene costo Y lo puede utilizar Toda la familia Si en verdad Quieres cambiar Evoluciona Megacable Evolution Meganoticias.mx El único portal informativo En México Donde puedes ver Todo el acontecer De tu ciudad En video Entérate en vivo Con los noticieros De tu ciudad O consúltalos En el momento que quieras Interactúa con nosotros En redes sociales El valor de estar Bien informado Por Meganoticias.mx El detalle está en la acción Está en la jugada Está a flor de piel Está en HD Millones de colores Una mayor definición Y un mejor sonido Para que aproveches Mejor tu pantalla Tenemos la mayor oferta De canales en alta definición Que puedes disfrutar Desde 50 pesos Más al mes Contrátalos hoy mismo Noche de boxeo Este sábado 11 de marzo Llega Megabox Con una interesante Pelea Pelearán a 10 rounds En peso ligero César Ayón Versus Gabriel Valenzuela En pelea estelar Victoria Torres Versus Celia Buenini Román Este sábado 11 de marzo En punto de las 20-30 horas centro A través de Megacanal Con Megacable Empresas Tu negocio crece Ahora con 30 megas Llamadas ilimitadas Dos líneas telefónicas Y servicios en la nube Sin costo Y si te cambias Con tu mismo número Disfruta 5 meses A 429 pesos Tu negocio quiere crecer Con Megacable Empresas Lo consigues Internet Vízate con el paquete De Megacable Internet de banda ancha Y llamadas ilimitadas Por solo 200 pesos Más al mes Adicionales A tu servicio de TV Internetízate Con el paquete De Megacable Y conéctate Al mejor precio La pasión De la fiesta brava El color Del mundo De los toros Sol y sombra Por Megacanal El apasionante Mundo De la industria Automotriz Desde un punto de vista Experto La cochera Por Megacanal Sabías que La imposición de ceniza Es una costumbre Que nos recuerda Que algún día Vamos a morir Y que nuestro cuerpo Se va a convertir en polvo Nos enseña Que todo lo material Que tengamos aquí Se acaba En cambio Todo el bien Que tengamos en nuestra alma Nos lo vamos a llevar A la eternidad Celebra con nosotros Únete a la tradición Con Arriba Corazones Regresamos Mis muñecas Mis muñecas Bueno Ahora si Vámonos con nuestro psicólogo El doctor Joaquín García Que está presente Con nosotros Nuestro geriatra También El adulto mayor Viene a hablarnos De algo muy importante Y sobre todo Que estamos celebrando El mes de la mujer ¿Cómo está doctor? Bienvenido Muy bien Muy feliz de estar con ustedes Muchas gracias Y además Sí Qué bien que hoy Nos tocó en el mes de la mujer En algunas instituciones También febrero Fue el mes del hombre Del hombre En el Issste Por lo que Creo Con connotaciones distintas Es más por prevención Y así Pero hablando del mes de la mujer Vamos Y yo que soy psicogeriatra Psicogerontólogo Perdón Pues nos dedicamos Al adulto mayor Entonces vamos a hablar De feminidad En la vejez Estamos haciendo un recuento De qué significa ser mujer Y la pregunta La mejor inicial Sería ¿Por qué preguntarnos eso? Cuando ya tenemos 60 años 70 años Y bueno Las respuestas Pueden ser muchas Pero la respuesta De por qué yo En consulta O en los talleres Les abro este tema Es El género Nos determina El género Desde hace mucho tiempo Nos va marcando Qué podemos hacer Qué no podemos hacer Qué debemos Cómo deberían los demás De tratarnos incluso Entonces no solo Nos determina a nosotros Determina nuestro contexto Y todo fue generado Por ese contexto Y cuando llego yo A ciertos años A veces esas cosas A las que me sujetaba Pues ya no aplican Si yo A lo mejor Si hubiera sido No anciana mujer Sino el anciano hombre Y toda su vida Se dedicó a trabajar Estaba muy conectado El quién es Con el trabajo Su identidad Estaba conectada Con el trabajo Y cuando se acaba Ese trabajo Por jubilación O por cualquier otra cosa De repente No saben a qué sujetarse Y llega una incertidumbre Un vacío La mujer también Tiene esos conflictos De identidad Cuando llegas A etapas Donde La conexión Que tenías Con la maternidad O con la fertilidad Ya no es tan viable Empezó el asunto De la menopausia Y eso significa Que ya no vas a ser fértil O bueno Se complica No soy médico Para hablar a fondo De esos temas Pero si llegan Crisis de identidad Y empiezan las depresiones Y empiezan Las complicaciones A veces en manifestaciones En síntomas De patología Porque esta señora Ahora tiene ciertas enfermedades Y tiene ciertas ideas Y suelen estar conectadas Con su feminidad Yo creo que algo importante Sería Pues definir La feminidad Como esos atributos Que están conectados Que están conectados Con lo biológico Pero que también Están vestidos De funciones culturales Y sociales Entonces no solo Es una situación biológica No es solo Naciste con ciertas características También Se ha convertido cómoda Niñosdeplata.com O en el teléfono Gracias a la Univa Al 0183690900 www.univa.mx La Univa La Universidad Católica ¿Y qué creen? Magno Centro Joyero San Juan de Dios Nos está invitando A participar Tenemos que participar Y te pregunta ¿Conoces Magno Centro Joyero? ¿Ya has ido a Magno Centro? ¿Has comprado en Magno Centro? ¿Sí? Bueno, pues dinos ¿Qué encontraste? ¿Qué te pareció? Queremos saber tu opinión En estos momentos Envía tu comentario A nuestra página de Facebook O bien al WhatsApp De Magno Centro Joyero Al 3345936051 3345936051 Todos van a participar Ya se va a hacer una selección De los mejores testimonios Y ganarán Desde entradas para cine Hasta regalos De los locatarios joyeros Recuerde Magno Centro Joyero San Juan de Dios Siempre conviene Y vámonos a Ciudad Obregón La ciudad Que realmente Es una ciudad Mejor trazada 90 años de vida Por supuesto Tenemos comercio Gastronomía Playa Sierra Desierto Todo en un mismo lugar Solamente en Ciudad Obregón Diríjase al 01800 5609500 O bien su página www.ocbobregón.com Ciudad Obregón Un destino Por descubrir Bueno pues ahora Nos vamos a nuestra sección De peques Que hoy nos traen Algo muy especial Adelante con ella Vámonos Hola a todos mis peques En casita Y a los papás De los peques ¿Cómo están? Espero que muy bien Les mando muchos Muchos besitos A todos los pequeñitos Y quiero preguntarle Aquí a mi amigo Valente Que está junto a mí Valente ¿Te imaginas poder meter El mar dentro De una botella? Bueno me lo imagino Solamente mentalmente Quiero decirte Que es posible Con la imaginación Y enseñándole A los pequeños Trasladar el mar A una botella ¿Te gustaría ver Cómo podemos hacerlo? Me encantaría Vamos a aprender Vamos a ver esto peques ¡Bravo! Está increíble Está increíble Ojalá que podamos Seguir aprendiendo A hacer más cositas Peques Y díganos ¿Qué quieren aprender A hacer de postres De manualidades Y escríbanos A nuestro Facebook La sección De los peques ¡Bravo! Gracias Rael Hasta la próxima semana Oigan vámonos Al Centro Oftalmológico San Ángel Una bendición Para sus ojos Les recuerdo Que el Centro Oftalmológico Es el único hospital De oftalmología En el occidente De México Certificado por el Consejo de Salubridad General Lo que nos permite Una evaluación Muy cercana De la calidad Y seguridad Del paciente Es muy importante Que sepan Que tenemos Todos los tratamientos Cirugía Cirugía Lásic Cirugía De catarata Se ven todos Los padecimientos Y en este mes Que es el mes Del glaucoma Tienen que ir a checarse Solamente en el Centro Oftalmológico San Ángel Diríjase Santa Mónica Santa Mónica 430 Centro Teléfono 36149482 Centro Oftalmológico San Ángel Una bendición Para sus ojos Y vamos a comernos Una riquísima Rebanada De pastel De pain De sky Unos besos Ricos Y sabrosos Que parecen Brownies Pero al morderlos Se desbaratan Se viene el chocolate En la boca Que barbaridad Galletas Panques Y mucho más Recuerde que por ser El mes de la mujer Tenemos el 15% De descuento En todos los productos Valles inmediatamente Aquí en Guadalajara Estamos en Andares Centro Comercial Sótano 2 Teléfono 3611015 En Providencia Avenida Providencia 2926 Colonia Providencia Teléfono 444443461 Y estamos también En Puerto Vallarta Jalisco Marina Centro Marina Vallarta Y Bucería Spine in the Sky Presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Y yo les quiero recordar Que Boutique Chardín Está presente con nosotros Con la mejor ropa De temporada La marca Joseph Canadiense Ya es esta temporada Primavera-verano Toda la gente De Arriba Corazones Obtendrá un descuento Especial Diríjase Avenida Hidalgo 1187 Entre la calle De Chilardi Nicolás Romero Teléfono 38264675 Y 38264468 Boutique Chardín Ahora sí Vámonos con Luis Enrique Y Fer A la sección De Sushis Adelante Excelente Muchas gracias Estamos aquí con Fer Ávalo Nuestro chef de cabecera Chef, ¿cómo estás? Maravilloso Muy bien Muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Mucho trabajo? Mucho Así que mucho Por la cuaresma Estamos pero llenos Pero bueno Pero llenos ¿Verdad? Excelente De verdad una buena recomendación Vamos a enseñarles una receta Muy muy especial Para todos ustedes A Valente le encantas Mira eso Valente ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye Me encanta la comida de chef Te tengo que invitar Y ya fui Tienen que ir todos Al otro lado de la iglesia Exactamente Ya sabes Ahí cerca de con el padre Chef, ¿qué vamos el día de ahora? Vamos a hacer un rollito De salmón por fuera Se llama salmón roll Es un rollo muy básico Pero muy rico ahora Que estamos en la cuaresma Excelente Pues vamos a ver ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Ya te lo sabes o no? Yo me lo sé de memoria A ver Valente ¿Cómo estamos? No, no, no Espero que tú me digas Oye Ya que aprendérmelo Perfecto Los ingredientes Están apareciendo en pantalla ¿Cuáles son chef? Es media pieza de alga nori Esto es por cada uno De los rollos Son 150 gramos De arroz para sushi Recordemos ya Previamente cocido Y con vinagre 30 gramos de aguacate 30 gramos de pepino 30 gramos de marisco Al gusto 50 gramos de queso crema 50 gramos de salmón Y salsas de soya Preparadas al gusto también Excelente Ya tenemos todos los ingredientes Nos vamos al mercado Encontramos todo Todo listos Para preparar Nuestra gran receta Del día de ahora Recuerda señora Si no alcanzo a anotar Definitivamente lo tenemos En nuestra página de Facebook Como programa Arriba Corazones Así es Listo chap Ya estamos manos a la obra ¿Cuál es el primer procedimiento? Lo primero que tenemos que hacer Es vamos a partir el alga Perfecto Solamente necesitamos la mitad Recordemos que En la parte rugosa Eso Ya lo traemos Ya lo traemos Un buen maestro Ok Un poquito de arroz Perfectamente el arroz Ok De izquierda a derecha De izquierda a derecha Arroz y De verdad para el otro Ya te voy a traer una tabla a ti Ya Creo que ya aprendiste lo suficiente Para hacer rollos Voy a agarrar el micrófono Y yo me voy a poner el touch Y a ver si es cierto Adelante Ande Adelante Nunca en mi vida he hecho eso Pero lo vas a hacer Lo voy a intentar Exacto Ok mira Volteamos nuestra alga Para que nos quede de este lado Perfecto Del lado de arriba Y pues vamos a comenzar A ponerle todos los ingredientes Excelente Un poco de aguacate Tiene que ser un aguacate macizo ¿Verdad chef? Tiene que estar en su punto Firme Firme Pero recuerden este siempre Que no aguado Tampoco lo queremos verde Excelente Verdad esto también es por cuestión de sabor Perfectamente Mira lo pelamos así Muy bien Vean nada más rápido No Rosy está con la boca abierta Dice Como es verdad Que barbaridad Rosy también que nos ayude Rosy hombre ¿Verdad Rosy? La siguiente la vamos a hacer Perfecto Un poquito de pepino Este ya te sale también Perfecto Ya lo practicamos Ya lo dominas ¿No? Sí claro ¿Todo bien? Perfectamente Ok Te creo Te creo Exacto Muy bien Recuerda que es muy fácil Tener toda la receta Muy fácil En el programa Arriba Corazones En su página de Facebook Nos va a encontrar Compartan nuestra página Por favor Para estar más cerca De todos nosotros Y recuerda que tenemos Muchos regalos aquí En el programa Arriba Corazones Y vamos a hacer unas Estilo julianas ¿Verdad? Así es El pepinito Ya partimos lo que es el pepino Y como dices tú mi buen Luis Va a ser julianas Perfecto De esta manera Ah ya estoy viendo la técnica Usado, usado Luis ¿Qué tal? Muy bien Un poquito de pepino aquí Y vamos a continuar con el queso crema ¿Te gusta o no? Me encanta chef Hay mucha gente que es Es lo más delicioso Intolerante Pero bueno Esto ya es al gusto de cada persona Si le quieren poner No le quieren poner Yo considero que para este rollito Como lleva salmón por fuera Lo amerita Se lleva muy bien Perfectamente Vale Excelente ¿Cuánto nos gastamos en esta receta chef? Alrededor de 55 pesos 55 pesos 40 ¿Le subimos más? Mira En este caso no le voy a poner marisco por dentro Luis porque lo va a llevar por la parte de afuera Perfecto chef Y vamos a cerrar Recordemos que tenemos que cerrar Antes de que se nos termine el alga Exacto Para que quede bien amarradito ¿Vale? Ándale Ya estoy aprendiendo Las dudas que tenía ya me las está resolviendo Muy bien Perfectamente Ok ya lo tenemos aquí Y ahora si vamos a comenzar a ponerle Con el salmón El salmón Perfectamente Muy bien chef Unas láminas Su cuchillo tiene que estar súper afilado Porque Perfectamente Es más peligroso un cuchillo que no tiene filo Luis Porque utilizamos un poco más de fuerza Exacto Y luego se nos va además la fuerza Y es donde viene el peligro Exactamente Es donde nos cortamos ¿No? Vean nada más Que riquísimo ¿Qué tal Rosy? Vamos a entrevistar a Rosy de este lado ¿Qué tal? Qué belleza Muchas gracias Es un arte hacer esto De verdad es un impacto Y el chef es el número uno Fíjate nada más Una habilidad de veras maravillosa Estamos aquí aprendiendo Pero ahí vamos Ahí vamos Platíquenos cómo se dice Sushi O sushi Se dice sushi Sushi Sí Aprendamos Sushi es otra cosa Sushi Ahora sí que por favor Ilústrenos Ilústrenos Muy bien ¿En cuánto lo vamos a partir chef? ¿En cuántos tres? Diez bocadillos Yo creo que Diez ¿Catorce? No Diez No diez Perfectamente Muy bien ¿Cuánto cuesta chef? Nuevamente Cincuenta y cinco pesos Cincuenta y cinco pesos Esta receta para todos ustedes Barato Es excelente Excelente comida Así es Muy muy rico A ver cámara de este lado Excelente Muy bien Vamos a montar ¿Cuánto crees que dure? ¿A quién me la estudia? Yo creo que No, eso no va a durar Ni un minuto Perfectamente Ahí estamos ya colocando Este nuestro sushi Así es Nuestro rollito Entonces para toda la gente ¿Qué estás poniendo ahí chef? Hay un poquito de limón Limón Se va muy bien también con el pescado Muy bien Un poquito de Salsa de anguila Qué delicia Y vamos a darle un toque aquí padre Con un poquito de cebollín Ya previamente desinfectado Perfectamente Es un toque muy muy especial Muchas gracias Es excelente Perfectamente Nada más Miren nada más Mira Qué toque tan especial Un poquito aquí No Yuli Ahora sí Que viva la cuaresma Que viva la cuaresma Bendita sea A ver Yuli Un poquito de picadito Sí No le hace que te inflames No pasa nada Es una gotita Muchísimas gracias chef Tu número telefónico Y redes sociales Para que salgan directamente Todos a tu restaurante 3563-6380 Estamos como Ferábalos chef En Facebook Para que nos sigan ¿Vale? Eres el número uno Muchas gracias Muchas gracias Recuerden Recuerden que nos vamos con Ceci Al otro lado del estudio Mientras nos comemos el sushi Vámonos Gracias Muchas gracias Fer Bueno Vámonos inmediatamente A Ciudad Obregón Lupita Humildad Representante de la OCB De Ciudad Obregón En Jalisco Está lista y preparada Porque siempre nos trae Muchísimas novedades Lupita ¿Cómo andamos Lupita? Muy bien Aplaudiendo Ya me viste Ya regresé a las andadas Muy bien Así es Muy contenta Hoy les vengo a presentar Otra partecita De Ciudad Obregón Vamos a hablar De Plaza Tutuli Que fue la primer plaza Que tuvimos en Ciudad Obregón Como sabemos Es una ciudad pequeña Bien trazada Bien lineal Pero tenemos de todo Para divertirnos Plaza Tutuli Tiene sus orígenes La palabra Tutuli De la lengua yaqui Que significa La más bonita Es decir Es la plaza más bonita Entonces aquí les tenemos Un poquito más de historia Cómo está actualmente Si les parece Vemos la cápsula Adelante Plaza Tutuli La primera en su tipo En Ciudad Obregón Y la más grande Al día de hoy Su nombre proviene De la lengua yaqui Y Tutuli Significa La más bonita La Plaza Tutuli Cuenta con una variedad De tiendas Áreas de comida Mascotas Un súper Y una tienda departamental Esta plaza Cuenta con aire acondicionado Y un amplio estacionamiento Para sus clientes En Plaza Tutuli Las tradiciones Se conservan Estudiantes Pasan en ella Sus horas libres Caminando Platicando Y comiendo Las familias Se dan cita Los fines de semana Con la comodidad Y entretenimiento De todos los integrantes Ves por sus pasillos A generaciones enteras De familias Obregonenses Los niños y adultos Degustan Las ricas nieves De chorro Las boutiques Las zapaterías Las ventas nocturnas Forman lo que es La Plaza Tutuli Así como Tiendas De souvenirs Bancos Y muchos servicios más Plaza Tutuli En Ciudad Obregón Es un destino Por descubrir Bueno pues Eso es Plaza Tutuli Oye yo soy Tutuli Así es Tú eres Tutuli Arriba Corazones Hubiéramos aprovechado A Luciano Para que nos Para que nos diera Todo el diccionario Ya ves Como nos falta Como quisiéramos Pero bueno Esta es Plaza Tutuli Es cerrada totalmente Tiene aire acondicionado Tiene su estacionamiento Y pues Está siempre El ambiente muy tranquilo Pueden ir desde los jóvenes Van las parejas Obviamente Por allá a noviar A pasarla a gusto Y ni que decir De las familias Los niños la pasan Genial en Plaza Tutuli Hermoso Gracias Lupita Ciudad Obregón Un destino Por descubrir Gracias Oigan quiero invitarlos A Hotel Hostalia Porque Hotel Hostalia Ahí podemos hacer Todo lo que quieran Ustedes Sobre todo Irnos a cenar Desayunos Con las señoras Con todas las mujeres Convenciones Fiestas 15 años Reuniones En fin Hasta quedarse A dormir Con 85 habitaciones Para su descanso Y relajación Y 4 Junior Suite Diríjase Avenida Lázaro Cárdenas 2780 En Jardines del Bosque Teléfono 3880 7250 Hotel Hostalia Donde se crean Las experiencias Vivir con magia Ana Laura Tanaka Hoy aquí en Arriba Corazones ¿Cómo estás muñeca? Muy bien Ceci Este a todo el público Tutuli Tutuli El público de Arriba Corazones El más bonito Un saludo muy grande Y bueno pues el tema Que traigo hoy Es muy importante Porque queremos hablar De la depresión Del adulto mayor Que esto es Muy importante Detectarlo a tiempo Y atenderlo Y nos corresponde A quienes estamos Alrededor de los adultos mayores Cuidarlos Observar los signos Y los síntomas De una posible depresión Cuando cambia por ejemplo La alimentación O que comes mucho O que disminuye tu apetito Ahí hay posibilidades De una depresión ¿Cómo podemos detectar Que el adulto mayor Está deprimido? En los cambios de alimentación En los cambios también En el sueño Duermen mucho O no pueden dormir Puede ser también Otra situación Es que se aíslan Se aíslan Y bueno La depresión En cualquier Estos signos Los podemos observar En cualquier edad Nos hablan ya De una depresión Pero en el adulto mayor Se enfrenta A una etapa de la vida En que hay muchas pérdidas Hay pérdidas Por ejemplo Viene la jubilación Y hay una pérdida Del entorno laboral Hay una pérdida En cuanto a la fuerza Los movimientos Las cosas que a lo mejor Podías hacer La rutina Y ya Aunque tú te sientes Muy joven Por dentro Porque yo le decía A mi papá La otra vez Ay yo me siento Como de 20 años Y me dice Hija si yo me siento Como de 20 ¿Verdad? Como que eso no cambia Pero el cuerpo Te va impidiendo La edad Ciertas actividades Ya no tienen La misma fuerza Igual por ejemplo Quieres ver La televisión Te disfrutabas mucho Ver arriba corazones Y ya empiezan problemas De cataratas De visión Y bueno Una serie de pérdidas Que de alguna manera Van afectando El estado de ánimo Y es importante Atenderlo La homeopatía Las flores de BASH Nos ayudan Y podemos pensar Que solito Vamos a salir O que con nuestra compañía Los adultos Lo van a hacer Pues ya con eso tienen Pero si además Podemos complementar Con algún tipo de terapia Que mejor Cuando una persona Está triste O está deprimida El sistema inmune baja Y eso también hace Que haya mayor Probabilidad De contraer Alguna enfermedad Entonces De verdad Que se genera Una serie de cosas Es como un círculo Que en vez de ser virtuoso Pues se convierte En vicioso Y va afectando Va aislando Y va minando La vida de la persona Y muchas alternativas Hay contigo Muchas alternativas Los invito A que se comuniquen Conmigo Pero sobre todo A que estemos atentos De nuestros adultos mayores A que tengamos paciencia Cuando también Estás pasando Por este proceso Cualquier cosa Las preocupaciones Se hacen mil veces Más grandes Entonces Como las personas Adoptan las preocupaciones De los hijos De los nietos De los vecinos Bueno por todos Estresan también Hay un estrés mayor Son varios factores Entonces hay que estar atentos Escucharlos Apapacharlos Y cuidarlos mucho Si tú estás viendo Que tu adulto mayor Tu ser querido Está teniendo Un proceso de tristeza De depresión Bueno pues Llevarlo Atenderlo Aquí hay una opción Este es mi número telefónico Y pues ahí estamos A la hora Bravo Gracias Ana Muchísimas gracias Con esto nos vamos A los mensajes Y regresamos Ciudad Obregón Un destino Por descubrir Su historia Se concentra En 90 años Ciudad Obregón Nace en el Valle del Yaqui Acobijado Por sus hermosos Atardeceres Playa Valle Sierra Comida Diversión Tecnología Educación Y salud Ciudad Obregón Un destino Por descubrir Cuando tus sueños Se cortan Con una llamada En medio de la noche Te sientes como Un héroe Que va a la guerra Con insomnio Recuerdas Como empezó Tu carrera En la vida Y el camino Que has recorrido Para llegar hasta aquí Pero cuando ves Los ojos De la familia Que cree en ti Te das cuenta Del valor Que tiene Todo lo que Has aprendido Estudiar medicina Es la mejor decisión Que he tomado En mi vida Porque Interrumpir Mis sueños Es fácil Cuando sé Que los sueños De alguien más Van a seguir Descubre El valor De la medicina Decídete A estudiar medicina En Univa La universidad católica En la tierra roja De los altos De Jalisco Se cultiva Un agave De calidad Con destilación Cuidadosa Y añejado A la perfección En sus barricas De roble blanco Que dan ese toque especial Combinando los procesos Tradicionales Con la tecnología De punta Se tiene un producto De agave De calidad Con el mejor sabor Cuerpo y aroma Para satisfacer Los gustos Más exigentes Campo azul De los altos De Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos Al 3823 1738 3823 1738 Evite el exceso Consuma frutas Y verduras Irma de Zúñiga Tiene para ti Su lápiz de cejas Con la tecnología Para facilitar su manejo Diseña tus cejas Con el lápiz De Irma de Zúñiga El de los verdaderos Profesionales Con el color Duración Y naturalidad Para expresar tu mirada Y del tuyo A través de www.irmadesúñiga.com O el 3630 2922 Meganoticias.mx El único portal informativo En México Donde puedes ver Todo el acontecer De tu ciudad En video Entérate en vivo Con los noticieros De tu ciudad O consúltalos En el momento que quieras Interactúa con nosotros En redes sociales El valor de estar Bien informado Por Meganoticias.mx Empresas Tu negocio crece Ahora con 30 megas Llamadas ilimitadas Dos líneas telefónicas Y servicios en la nube Sin costo Y si te cambias Con tu mismo número Disfruta 5 meses A 429 pesos Tu negocio Quiere crecer Con Megacable Empresas Lo consigues Internet Internetísate Con el paquete De Megacable Internet de banda Ancha Y llamadas ilimitadas Por solo 200 pesos Más al mes Adicionales A tu servicio De TV Internetísate Con el paquete De Megacable Y conéctate Al mejor precio Estamos ahora En la avenida Mariano Otero Esta es una avenida Bastante joven Dentro del desarrollo Histórico De nuestra ciudad Una ciudad Que ya pasó De los 450 años Y que En su estructura Urbana Va conformando Pedacitos de historia Tenemos esta avenida Una avenida Que tiene su arranque La avenida Chapultepec Y que Logra Empezar a Desarrollarse Ya a consolidarse Como una avenida Tan importante Como es actualmente A partir de los años 60 Tenemos Un desarrollo Muy importante Hacia la parte poniente Sur Poniente De la ciudad Que Corresponde A un trazo En diagonal Que surge De aquel famoso Camino Real De Colima Aquel de la canción De Camino Real De Colima Corresponde Precisamente A su arranque En este trazo Entonces La avenida Mariano Otero Tiene Parte de nuestra historia Y también tiene Elementos icónicos Importantes Como podría ser Este museo El museo Anguiano Un museo Muy importante De arte contemporáneo La pasión De la fiesta Brava El color Del mundo De los toros Sol y sombra Por Megacanal Meganoticias.mx El único portal informativo En México Donde puedes ver Todo el acontecer De tu ciudad En video Entérate en vivo Con los noticieros De tu ciudad O consúltalos En el momento Que quieras Interactúa con nosotros En redes sociales El valor De estar bien informado Por Meganoticias.mx Ahora sí Vámonos con Rosy Cabeza de Vaca Los horóscopos chinos Adelante Rosy Hola amigos Pues esta semana Tenemos los horóscopos Para que los escuchen Con mucha atención Iniciamos con Gallo A veces el amor De tu vida Llega Después del error De tu vida Perro Esperar duele Olvidar duele Pero el peor De los sufrimientos Es no saber Qué decisión tomar Cerdo Si el pasado Te llama No lo respondas No tiene nada Nuevo que decirte Rata No mires Hacia atrás Con ira Ni hacia adelante Con miedo Sino alrededor Con atención Búfalo La ansiedad La ansiedad Es la mente Yendo más deprisa Que la vida Tigre Ojalá lo que estés buscando Valga más De lo que estás perdiendo Conejo Cuando mueren los apegos Nace la libertad Dragón Tira Tira Recoge Organiza Nada te toma más energía Que un espacio Desordenado Y lleno de cosas Del pasado Que ya no necesitas Serpiente Ama a la persona Que señale tus errores En privado Y minimice tus defectos En público Caballo Los amigos son ángeles Que te dan alas Cuando las tuyas No se acuerdan De cómo volar Cabra Todo lo que quieres En la vida Está fuera de tu zona De confort Y mono La vida es tan buena Maestra Que si no aprendiste La lección Te la repite Pues estos son Los horóscopos De esta semana Y nos vemos Para la próxima Muchas gracias Rosy Cabeza de Vaca Laura Castro Saludos a Valente Pastor Que si puedes cantar La canción De Caminos de Michoacán Para la próxima vez Que vengas Muñeco Saludos a Juan Guadalupe Ibarra Que es su esposo Y saludos a todos Los del estudio Te mandan saludar Valente Desde Zapopan Rosa María Ramírez Buenas tardes Arriba Corazones Les mando un abrazote A Valente Pastor Que me encanta Cómo cantas Desde Claquepaque Valente Este acércale el micrófono Luis Enrique Para que diga algo Me lo tienen mudo Gracias por hablar Así es Bueno Los regalos Cinemex Ricardo Galván Tapatío Turro Salva Patricia Íñiguez Y quien se lleva Campo Azul De la Capirotada Es Isabel Cobian López Mañana vamos a dar Todas las Capirotadas Pero esta lleva Hasta Manteca Que barbaridad Felicidades Bueno rápidamente Con Carlos Luis Enrique Que nos va a lanzar En estos momentos Excelente Gracias Carlitos Vamos a dar un mensaje Del mes De la mujer A ver que le dice Es un mes Que se va a manejar Mucho la estructura Hay que estar Enfocados En los proyectos Que traemos Para que Se puedan estar Estabilizando Va a fluir mucho La energía este mes Y hay que aprovecharla Para acomodar Lo que se necesita Y fluya más Y viene bueno Claro que sí Media energía Carlitos Número telefónico Y redes sociales 33, 11, 35, 6, 8, 32 Lectura de tarot Ceci Muchas gracias Valente Muchas gracias Aquí te esperamos Sí grandota Aquí nos veremos pronto Ándele pues Gracias Gracias Rosy Gracias Carlos Gracias Mañana es Viernes Nos vamos Nos despedimos Buen provecho Hasta mañana Campo Azul Presentó Agradecimientos 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 Gracias.